¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo Alco de aquí y bueno este vídeo va a ser un poco diferente porque normalmente la mayoría de vídeos que he estado subiendo era últimamente sobre jugabilidad, sobre cómo contar cartas o energías en el juego, pero sin embargo en este vídeo pues dado que he conversado con algunas personas y que vi que habían ciertas dudas en este tema, pues dije pero claro en el juego de Axie Infinity, si bien es cierto es un juego, pero también este tipo de proyectos nos abre en realidad la posibilidad de operar en un mercado con nuestros activos y todo lo que eso conlleva, entonces dije claro es que también es importante que tengamos al menos, o sea que los jugadores tengamos como los conocimientos básicos para hacer estas operaciones de una forma como más informada y poder tomar mejores decisiones, entonces es así que decidí hacer este vídeo de los riesgos de farmear ROM, porque como dije luego de conversar con algunas personas pues simplemente noté que se metieron a farmear ROM, pero no estaban teniendo en cuenta algunos conceptos que en mi opinión me parecen como importantes o fundamentales, entonces bueno vamos a verlo rápidamente, los riesgos de farmear ROM, la verdad es que he hecho una pequeña animación incluso para explicarlo de forma como más didáctica, porque a veces puede ser esto pesado para alguien que está viendo estos temas por primera vez, pero también quiero decirles que esto lo vamos a ver un poco más adelante, y si te estás preguntando por qué esto de los riesgos lo vamos a ver un poquito más adelante, porque en realidad para entender estos riesgos o algunos de estos conceptos se necesitan como entender algunos conceptos previos, poquitos nada más, los prometo, así que básicamente, igual les voy a dejar el minuto aquí en el cual hablo directamente de los riesgos, no se preocupen les dejo el minuto aquí en pantalla, pero sin embargo, te interesa ver esta primera parte del video si es que aún no conoces lo que es un pool de liquidez, un LP token o token LP, y si todavía no conoces lo que es un farm, entonces te interesa ver estos primeros minutos, y si no, si ya conoces esto, pues bien, directamente pasarías a los riesgos, te voy a dejar el minuto aquí en pantalla, bueno perfecto, ya que todavía estás aquí, entonces vamos a ver estos primeros conceptos básicos antes de pasar a los riesgos de farmear ROM. Bueno, el primer concepto básico para entender todo esto es el pool de liquidez o liquidity pools en inglés, y bueno, esta es una imagen de Binance, en realidad es una ilustración como representativa, pero no es que exactamente así sean los pools de liquidez, es más como una representación en la cual podemos ver que es como una especie de piscina con monedas, o sea, una piscina con fondos, y ahorita vamos a ver a qué me refiero con esto, esta sería como una representación ya más en el mundo real como serían en las páginas, por ejemplo, aquí estamos en Ronindex, ya que estamos hablando del ecosistema de Axie Infinity, bueno, este es Ronindex, ¿ok? Entonces al Ronindex, el cual tiene esta dirección, katana.ronindchain.com, bueno, vamos a ver aquí varias pestañas, una de ellas dice pool, ¿ok? Entonces cuando ustedes le dan clic aquí en pool, él les va a aparecer así, ¿no? Your Liquidity, y acá en este caso dice que no encuentra liquidez, y que hay un botón ahí para añadir liquidez. Así que bueno, esto sería como en pantalla como se vería un pool, bueno, cuando uno le da clic aquí en donde dice Add Liquidity o añadir liquidez, tendríamos otra pantalla algo así, en la cual se nos despliega, ¿no? La opción de añadir liquidez, o sea, añadir fondos básicamente, añadir dinero, criptomonedas. Y pues aquí por ejemplo dice Web o Ethereum envuelto, y también tenemos SLP. Y pues aquí por ejemplo tenemos Ethereum y tenemos SLP, ¿ok? Y tenemos como los dos a la vez, es como que no nos va a dejar añadir solo Ethereum o solo SLP, así como por separado, ¿no? Y justamente allí viene el otro concepto básico que es el token LP, que es un token, digamos, un nuevo token, un nuevo activo que está conformado por dos criptomonedas. Por ejemplo, un token LP podría ser Ethereum con SLP, es como si se amarraran, se vincularan, y pues ese par ya es un nuevo LP, un nuevo token LP, ¿ok? Está como atado, digamos, por así decirlo, ¿no? No solo se puede hacer el token LP de Ethereum con SLP, sino con Ethereum y XS, por ejemplo, como aquí lo podemos ver, también está el Ethereum con ROM ahora. Entonces uno puede seleccionar como estas distintas combinaciones para armar su token LP. Y para armarlo aquí tienes que ingresar la cantidad, ¿no? Una cantidad de Ethereum, una cantidad de la otra moneda, y luego aquí va a haber un botón que dice añadir liquidez, ¿no? Va a aparecer aquí. Y bueno, si aún no han añadido esta liquidez para crear su token LP, no se preocupen, voy a subir un próximo video después de este, y lo pondré aquí en la parte superior de este video y en la descripción de este video, haciéndolo paso a paso, ¿no? Este video es más como los conceptos que hay detrás y lo que hay que saber para entenderlo. Bueno, entonces ya dijimos que los tokens SLP pueden ser estos pares, por ejemplo, y una vez que los arman, aquí va a aparecer un botón, los van a poder armar, tienen que seleccionar la misma cantidad, ¿no? Por ejemplo, si seleccionan, digamos, ¿no? 50 dólares en valor de Ethereum, pues también tienen que seleccionar 50 dólares en valor del otro token. Entonces, en valor tienen que ser como equivalentes para que se puedan armar. No pueden seleccionar 50 dólares en Ethereum y en ROM 2 dólares, no podrían hacer eso, no pueden armarlo así. Bueno, en fin, una vez que lo arman y tienen ese token LP, que es como ya lo decía, esos dos tokens ahí, que son ahora un nuevo token, ya pueden pasar a lo siguiente y ahí viene el concepto de farm, que es una forma en la cual ustedes depositan ese token LP, ese par, lo depositan en alguno de estos farms, dependiendo de cuál de estos tokens LP ustedes se generaron, entonces pues ahí depositarían en uno de estos tres farms disponibles. Entonces el farm, digamos que en términos sencillos, son estos lugares en los que ustedes pueden generar criptomonedas con sus criptomonedas, es como que ustedes lo prestan, lo depositan aquí, y claro, lo pueden retirar en cualquier momento si quieren, pero lo depositan allí, y a cambio, por quedarse en estos farms, ustedes reciben un rendimiento o una criptomoneda. Y bien, si llegaron hasta esta parte del video, considero que esto es como lo básico, así que ahora sí, ya vamos a ver los riesgos de farmear ROM directamente. En los riesgos de farmear ROM, en primer lugar tenemos el Impermanent Loss, que es un término a veces que puede parecer al principio un poco complicado, pero no se preocupen que tengo unos gráficos como bien sencillos, y pues lo vamos a mostrar a continuación, ¿no? De hecho es un gráfico de elaboración propia, porque si buscan en internet Impermanent Loss y ponen imágenes, le van a salir como gráficos más técnicos o más precisos, y está bien, lo pueden hacer, pero este nuevo gráfico que yo he elaborado es más que nada para simplificar al máximo este concepto y quede bien, bien, bien claro. Bueno, entonces aquí tengo dos escenarios, en Mercado Alcista y en Mercado Bajista, para ver cómo se comporta el Impermanent Loss. Bueno, aquí en Mercado Alcista he puesto aquí dos ejes, ¿no? Valor y tiempo, en fin. Entonces aquí, digamos, tenemos esta línea azul que he puesto, que representan tus criptomonedas si es que las holdearas por separado, o sea, si es que las mantienes en tu cartera, en tu wallet, cada una independiente, sin armar el token LP, que es ese nuevo token que es como un par, ¿no? Conformado por dos criptomonedas, ya hemos visto. Bueno, esta línea azul representa los criptos si es que las mantienes por separado. Digamos que estás en un Mercado Alcista, en un periodo determinado de tiempo, no sé, ponle un mes, dos meses, un periodo determinado de tiempo, entonces tus criptomonedas en este escenario, al mantenerlas por separado, se revalorizan, digamos, a lo largo de un mes, o a lo largo de dos meses ya, en mil dólares, ¿no? Básicamente haces un 2x, un por dos, es un ejemplo nada más, pero luego he agregado una línea roja que viene a representar tus criptomonedas si es que las conviertes en un token LP en ese par, y lo pones a farmear y generar un rendimiento, ¿no? Entonces, como podemos ver, esa línea roja, en este tiempo, llega a un valor en este Mercado Alcista, pero menos, ¿no? En este ejemplo estoy poniéndole un 5% menos con respecto a los mil que hay aquí, ¿no? Entonces sería 950, un 5% menos, ¿ok? Entonces, ese 5% menos viene a ser el Impermanent Loss, básicamente. Entonces el Impermanent Loss viene a representar esa pérdida que tú tienes por convertir tus criptomonedas a un token LP y ponerlo a farmear. En comparación, así no lo hicieras y simplemente holdear esas criptomonedas por separado. Esa diferencia en esa comparación en ambas situaciones viene a ser el Impermanent Loss y justamente esa diferencia está remarcado aquí con el color naranja. En este caso podríamos decir que ha sido de un 5%, pero tranquilamente podría ser un 10, 15%, 18%. Y ahora, ¿de qué depende ese porcentaje de Impermanent Loss? O sea, ¿por qué en algunos casos es 5, 10%, 15%? Bueno, eso más o menos depende de qué tan homogénea o heterogénea es la variación de los precios entre ambas de esas monedas, ¿no? ¿Cuándo no habría Impermanent Loss? No habría Impermanent Loss si es que ambas monedas, por ejemplo en este caso digamos que es Ethereum con SLP, que ambas monedas pues suban 10%, bajen 5%, suban 20% y así, ¿no? Suban 50% como si fueran en sincronía. Pues en ese escenario que casi nunca va a pasar, no habría Impermanent Loss porque ambos están subiendo y bajando al mismo ritmo, por lo tanto el Impermanent Loss no existiría teóricamente. Pero como les digo, casi siempre va a estar el Impermanent Loss porque el precio de las criptomonedas va a variar en un ritmo distinto, ¿no? Entonces esa heterogeneidad en los cambios de precio hace que exista un Impermanent Loss. Un ejemplo de variación así de muy heterogénea sería, por ejemplo, que una de las criptomonedas suba de repente un 5% en este periodo y la otra suba un 200%, ¿no? Hay una gran diferencia, está muy heterogéneo esas subidas de ambas, entonces se genera un Impermanent Loss porque son muy heterogéneas esas variaciones de precio. Y por otro lado tenemos en un mercado bajista, ¿ok? En un mercado bajista, bueno, nuevamente el gráfico valor versus tiempo que estoy proponiendo y con esta línea azul nuevamente estoy representando las criptomonedas si es que las holderas por separado y acá podemos ver su valor en este ejemplo. Digamos nuevamente que es SLP y Ethereum, digamos que por separado tienen un valor en total de 500 dólares y entonces pasa un tiempo, un mes, un par de meses, en un mercado bajista, ambas bajan de precio, que es algo similar más o menos a lo que ha pasado en los últimos meses, por cierto. Entonces ambas bajan de precio y digamos que si las holdeas luego de un par de meses su valor equivale a 250 dólares, ¿no? Ok, ese es el primer caso, pero luego tenemos con la línea roja tus criptomonedas de SLP y Ethereum, si las convirtieras en un token LP, en un par, y lo pones a farmear, ¿no? Entonces en ese caso, como nuevamente el Impermanent Loss va a estar allí porque seguramente esas caídas fueron heterogéneas también, quizás una ha caído más que la otra, entonces como ha sido heterogénea esas variaciones de precio, también va a haber un Impermanent Loss que está representado por esta franja naranja nuevamente que aparece y por lo tanto en lugar de que tus activos se devalúen a 250, pues se devalúan un poco más en este ejemplo también nuevamente un 5%. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos dos gráficos, no? Estamos viendo que en el primer gráfico del Mercado del Sista, el Impermanent Loss hace de que en lugar de que ganes cierta cantidad, pues ganas un poco menos por el Impermanent Loss, ganas menos, ¿ok? Es una pérdida y ganas menos, esta línea roja aquí. Y en el Mercado de Bajista, pues en lugar de simplemente perder, pierdes más, ¿ok? Es como que también se registra aquí una pérdida, como si fuera un peso, ¿no? Y te deja un poco más abajo. Por eso es que algunas personas también ven el Impermanent Loss como una especie de comisión, como una pequeña tajada que sale de ahí, ¿no? Pero más adelante en este video voy a explicar por qué esto del Impermanent Loss no es necesariamente malo cuando veamos el ejemplo de mi caso con mis números, ¿no? reales. Y por cierto, algo que podría ayudar a reducir el Impermanent Loss sería que para el farmeo, pues, elegir un par de monedas antes de armar el token LP, elegir un par de monedas que de repente su comportamiento en precios sea más o menos parecido o al menos no tan distinto, no tan heterogéneo mientras criptomonedas con un comportamiento más similar tengan, o sea, para eso tendrían que ver la gráfica, ¿no? de precios de cada criptomoneda y como compararlas. Mientras más similar sea su comportamiento, se van a beneficiar de un menor Impermanent Loss. En el caso de Ron Index y las monedas de Axie Infinity, pues, al parecer, el Ethereum y el XS tienen un comportamiento más similar que, por ejemplo, el otro par que es Ethereum con SLP, ¿no? que es un poco más heterogéneo. Esto no es asesoramiento financiero y de todas maneras tienen que realizar su propio análisis y además tener en cuenta otros factores también. Bueno, el segundo riesgo es la caída de precios en general y esto casi que ni lo menciono porque no es un riesgo como exclusivo de farmear Ron, es un riesgo de estar en el mundo de las criptomonedas y tener criptomonedas en tu wallet. Y bueno, como punto número tres en los riesgos de farmear Ron está la revalorización o no del token Ron. Porque, pues, si estás farmeando Ron, si estás recibiendo criptomonedas Ron como recompensa, pues, la idea es que esa recompensa tenga un valor, ¿no? cierto valor. Si es mayor, mejor. Por lo tanto, a todos los que farmean Ron les interesa que este token se revalorice, ¿no? Y lo que ha venido pasando con el precio es como la mayoría de criptomonedas cuando sale su lanzamiento, pues, tienen un precio alto, pero luego rápidamente bajan y actualmente, al momento en el que grabo este video, el token Ron está alrededor de los 2 dólares con 50. Bueno, esto no significa que se vaya a mantener ahí necesariamente. Y en este punto, ¿de qué depende el que Ron se revalorice o no? Pues, esto depende principalmente de la acogida que tenga a futuro toda la red Ronin para otros proyectos, otros juegos NFT que se interesen en estar dentro de la red Ronin y que la red Ronin a futuro siga siendo como la red top de juegos NFT, juegos blockchain. Digo, siga siendo porque actualmente es una red top para juegos NFT y juegos blockchain, pero, claro, luego van a ir apareciendo más proyectos, entonces, depende si a futuro estos proyectos se siguen sumando a la red... Pero a futuro lo que tendría que pasar es que más proyectos se sumen a la red Ronin y pues que la hagan crecer, ¿no? Y manteniéndola en esa posición top. Eso también sería beneficioso, ya que si hay más proyectos, y recordemos que el token Ronin se va a usar para pagar comisiones en la red de Ronin, por lo tanto, en ese escenario, pues, aumentaría la demanda también del token Ronin para el pago de comisiones y esto favorecería el aumento de su precio. Y bueno, en cuanto a estos riesgos, pues, el 2 y el 3 han sido como más de concepto, pero el 1, que es un poco más técnico, he puesto aquí como un bonus en este video de cómo calcularlo, ¿no? Y para eso vamos a usar esta calculadora que es como la forma más práctica y más sencilla. También, si es que quieren, pueden investigar por su cuenta de cuál es la fórmula exacta del impormen de los, y, o sea, simplemente como para saber. Pero en este caso, de forma práctica y sencilla, vamos a utilizar esta calculadora. De hecho, el link lo voy a dejar en la descripción. Esta es la página web. La forma de utilizarlo, súper sencilla, sería algo así. Por ejemplo, digamos que están farmeando, farmeando Ronin en este caso, en este video, farmeando Ronin con dos tokens, ¿no? Por ejemplo, Ethereum y SLP. Y digamos que el Ethereum en un punto en el que ustedes inician ese proceso de farmeo y armado a token LP, está a 4.000, por así decirlo. Y el SLP en ese momento, digamos que estaba a 0.04, ¿ok? Y luego, en precio futuro, ponen el precio de los tokens en el momento en el que terminan de farmear, con el precio en el que ustedes estiman que en el futuro, cuando terminan de farmear, pues más o menos estén estas criptomonedas. Lo ponen ahí como ejercicio. Entonces, voy a poner que digamos que Ethereum pasa de 4.000 a 2.500. Y el SLP, digamos que pasó de 0.04 a 0.01. ¿Ok? Entonces, esto me registra o me arroja un resultado aquí de Imprimant en los de 9.65%, ¿no? Y de hecho, aquí también esta calculadora me pone un pequeño ejemplo como para entenderlo mejor en contexto y nos dice, ¿no? Por ejemplo, si tuvieras 500 dólares del token A, que es este de aquí, y 500 dólares del token B, holdeados, o sea, mantenidos en cartera, el valor si los tuvieses holdeados y luego de este cambio de precios, sería de 437 dólares. O sea, tenías 500 y 500, que era como 1.000 dólares, y ahora pues se devaluaron a 437.5. Claro, por el mismo cambio de precios, ¿no? Y luego, en el segundo caso tenemos, si es que tuvieras estos mismos, 500 dólares del principio del token A, 500 dólares del token B, pero esta vez proveídos como liquidez en un token LP y farmeando, ¿no? Ok. Entonces, básicamente aquí el valor sería 395.28 por el Imprimant en los, ¿no? Ya que variaron en diferente ritmo estas monedas, entonces ahí hay un 9.65%, que más o menos es como la diferencia entre 437, si es que no hubieras hecho el token LP y no hubieras farmeado, simplemente holdeándolo, y este de aquí ya es haciendo el token LP y farmeándolo, ¿no? Como una pérdida extra, que es más o menos lo que mostraba en las gráficas, ¿no? Entre la línea azul y la línea roja. La línea roja siempre estaba un poquito más abajo. Esto vendría a ser como la línea roja. Bueno, pero ese fue como un ejemplo general que nos muestra esta página de la calculadora, pero ahora vamos a ver un ejemplo específico de mi caso, farmeando wrong, para que ustedes se hagan una idea de más o menos lo que puede pasar, ¿ok? Bueno, en mi caso, por ejemplo, el 8 de diciembre del 2021, el año pasado, armo mi LP, que es el token LP, ese par de monedas que se generan en el token LP. Bueno, lo armo con esto, con 0.05 Ethereum y 548 SLP, que más o menos son como alrededor de 25 dólares cada uno. Acá hay unos pequeños decimales que falta como redondear. En fin, pero la cuestión es que más o menos esto, 0.05 Ethereum y 548 SLP, me generaron a mí un 0.00001 LP, ¿ok? Y eso en ese momento tenía un valor de 50 dólares, mi token LP, el nuevo token, ¿ok? Pero luego pasó el tiempo y el 2 de febrero, que es el día en el que estoy grabando este video y tengo esta información, pues el LP ya dejó de tener ese valor. Y en realidad el valor de mi LP, de mi 0.001 LP, es ahora 17.61 dólares. Básicamente como una disminución de 64%, ¿no? Respecto al valor que tenía mi LP al momento en el que empezó todo. Entonces, este 64% es todo lo del Impermanent Loss. O sea, el Impermanent Loss fue 64%. Demasiado. Tal vez podría pensar alguno, o algunos podrían atribuirle simplemente, está toda esta caída al Impermanent Loss, ¿no? Y en realidad no es así, no es tan así porque, digamos que, si nosotros usáramos la calculadora, de hecho yo ya usé la calculadora, esto antes de hacer esta diapositiva, y puse en la calculadora estos precios de aquí, del Ethereum, del SLP en este momento, y luego del Ethereum y el SLP a día de hoy, así exactamente con estos valores, y me arrojó un Impermanent Loss de 12%, ¿no? Entonces, ¿por qué acá entonces tiene una caída del 64%? Claro, lo que pasa es que un 12% sí es por el Impermanent Loss, y el resto, la otra parte, es por la bajada de cripto en general. Entonces, no todo se le puede atribuir al Impermanent Loss, también es por la bajada de las criptos, ¿no? Y luego me hizo la pregunta, ¿y qué pasa si solo hubiera holdeado el Ethereum y el SLP? O sea, este Ethereum de aquí, 0.05, el inicial, ¿no? Y el 548 es SLP. Bueno, eso valdría 19.812 dólares, más o menos. Entonces, aquí ya se puede apreciar mejor esa diferencia, o ese Impermanent Loss, porque representa la diferencia entre si solo lo hubieras holdeado por separado, o si lo hubieras depositado como un par en un farm, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos este valor, 19.8 es más o menos si es que lo hubieras holdeado por separado, pero como lo decidí poner en un farm y generar ROM, pues 17.61. Más o menos esa diferencia es alrededor del 12%, ¿no? Entonces, esto sí es, acá hay como unos 2 dólares de diferencia más o menos, y eso sí es atribuible al Impermanent Loss. Y ya para cerrar este video, ¿cómo es que hubo esa pérdida, ¿no? Del 12.74%, o sea, ¿qué es lo que ocurre internamente? Lo que pasa es que el token LP, al principio, yo lo armé con 0.05 Ethereum y 548 SLP, pero lo que pasa, y no voy a entrar mucho en tecnicismos aquí, simplemente es como la idea para que se entienda, lo que pasa es que el RON Index, al ser un exchange descentralizado, es una especie de autorregulación según el dinero que entra y sale de este exchange, o las transacciones que hay, bueno, en fin, la cosa es que el LP que antes estaba conformado por esto, 0.05 Ethereum y 548 SLP, pues luego de esa autorregulación que ocurre en estos exchanges descentralizados, pues me cambia la proporción o las cantidades de monedas que tiene mi LP por dentro, ¿no? Entonces mi LP, a día de hoy, ya no tiene esta misma cantidad por dentro, tiene en realidad un poco menos de Ethereum, tiene 0.0033 Ethereum, y más bien tiene un poco más de SLP, tiene 929.48 SLP. Entonces, al hacerme esos cambios internamente, es que se produce ese Impermanent Loss, ¿no? Y por esa razón es que termino teniendo una pérdida por Impermanent Loss de alrededor del 12%. Ahora, el Impermanent Loss no es necesariamente malo, porque, claro, alguno de repente dice, oye, pero si voy a poner mis tokens en un farm, y voy a tener siempre un Impermanent Loss, entonces es como que estoy yendo yo mismo a perder dinero. Sí, en esa primera parte del Impermanent Loss, pero es que también ahí todavía no hemos considerado la recompensa, ¿no? En RON. Y claro, es que la idea es que esa recompensa en el token RON, supere a la pérdida por Impermanent Loss, ¿no? Esa sería como la idea, lo esperado. En mi caso sí fue así, porque si podemos comparar aquí, yo he perdido por Impermanent Loss más o menos como unos 2 dólares, casi unos 2 dólares, y yo recibí como recompensa en este periodo más o menos unos 3 RON, 3.1 RON, y eso en el momento en el que lo vendí o lo pasé a dólares, era como unos 8 o 9 dólares, entonces esos 8 o 9 dólares, de hecho, ¿qué? Son más que estos 2 dólares que se perdieron por Impermanent Loss. Ahí sí se compensa, lo que falta es compensar la bajada de las criptos, ¿no? Pero eso ya no es el tema del Impermanent Loss, eso es la bajada de las criptos en general. Porque claro, aunque a este 17.61, yo le sumé los 8 o 9 dólares que tuve de RON en ese momento, me daría como unos 26 dólares más o menos en total, y eso claro, todavía no supera el valor inicial de la inversión, que era 50. Pero es que eso ya no es por el Impermanent Loss, eso es por la bajada de las criptos en general. Entonces, digamos que mi idea es como que yo tendría que esperar a que las criptos como que suban, se recuperen, y pues ahí poder vender o hacer otras operaciones, y ya también recuperar por ese lado, ¿no? Pero lo del Impermanent Loss sí está como compensado por la recompensa en RON. Y bueno chicos, esta es la información que les quería compartir, si tienen alguna duda u opinión, déjenme saber en los comentarios debajo de este video, y pues si se trata de una pregunta, y yo conozco la respuesta, pues también estaré allí respondiendo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!